El gobierno seccional de Santander a través de la Secretaría de Turismo ha anunciado este martes que están abiertas las inscripciones para el concurso de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey versión 2021. Cordial invitación a todos nuestros comunicadores sociales y periodistas a que se inscriban y participen en el premio departamental de Luis Enrique Figueroa que estará dado para este año 2021. Vamos a tener las inscripciones a partir del 15 de junio hasta el 2 de julio. Esperamos todas sus propuestas, esperamos todas sus iniciativas y que puedan participar. Para el gobierno de siempre Santander es importantísimo que nuestros periodistas, comunicadores sociales, profesionales en audiovisuales que quieran generar sus iniciativas a través de este gran proyecto que es una ordenanza que tenemos en el departamento de Santander. En este concurso podrán participar los trabajos periodísticos publicados entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de abril de 2021. A las 17 categorías, dos estímulos por categoría y vamos a poder cumplir con lo que no pudimos hacer en el año 2020 debido a la pandemia y este año lo vamos a hacer de una manera virtual, de una manera que se puede realizar y que todas las personas que apliquen a este proyecto podrán tener su evaluación y acceder a estos premios. Una invitación muy especial a nuestros comunicadores, periodistas y a todos los que son profesionales en audiovisuales que quieran participar en los premios Luis Enrique Figueroa, que la inscripción es virtual, que lo deben hacer a través de nuestra plataforma que ha sido habilitada para este proyecto. La invitación del gobierno departamental es a todos los comunicadores sociales y periodistas del departamento de postularse a este concurso que el año pasado no fue convocado por causa de la pandemia del COVID-19. El plazo para postularse vence el próximo 2 de julio.